...urbano, y ahora su bonita María Blanca, para nada. Al destierro, doce los suyos, polvo, sudor y hierro, en circa valga, a las marchas. La calle duele desde los pies al agua, quedaron tus zapatos parados en la plaza de los pasos silentes, y lluvia de palomas y sin ángeles, el tierno corazón, flor del estierro, dentro de la dimensión de la inocencia, cae una lágrima de los más limpios al hombro del poeta, casi queda prendida a la distancia. Desde el ojo extraviado de la brújula, una muchacha busca la realidad original del mapa, alrededor el rostro de la fuente.